¿Cómo les va? Como se acerca el fin de semana largo voy a tomarme unos días para distenderme para sentirme así como más con por favor celular no estoy para nadie porque me voy a un spa así que mis valijas estaban repletas de cosas porque viste las mujeres cuando tenemos que organizar metemos de todo, de todo, de todo así que bueno, mandé mis botones ¿Tu botones? Se llama Rodrigo y me está preparando la sapie Ah, mirá que bien, así derecho ¿La peduto? A ver ¿Qué? Usin your mind Usin your mind So give me your light Oh, give me a drink Just give me a reason To feel what I think ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿En serio está todo listo? ¿El jacuzzi me lo pusiste? ¿Es on? ¿Está todo burbujeante? Todo burbujeante. ¿Los cojines? Todo preparado. ¿Está todo preparado? ¿Todo ok? Todo ok. Bueno, escúchame. ¿Sabes qué? Necesito que vos me acompañes a la habitación. No sé yo, porque te tengo que dar una propina y en estos momentos no tengo cambio encima. ¿Me acompañas? ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!